Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando naces sin dinero, en la maldita pobreza El alcohol te hace un alivio para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen hay que luchar, pero con fuerza Viví, goce, canté, reí, hablé y lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tienes muchos billetes y los negocios ya han salido Ayudar al que no tiene sueldo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza El alcohol se hace un alivio para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen hay que luchar, pero con fuerza Viví, goce, canté, reí, hablé y lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tienen muchos billetes y los negocios bien se han salido Ayudar al que no tiene sueldo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Viví, goce, canté, reí, hablé y lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cartón Que al cabo aquí cerquita nos queda Cuántas botellas traemos que estas ya se están terminando No te me agüentes, compito, que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, pagamos trocas y los compás todos se bajaron Acuérdense mi compadre Que venimos todos encierrados Unos llegan absorbiendo y muchos otros llegan tomando Yo después de un pa' juelazo Un abrazo que se me baja hasta lo borrachos Un pa' que se acelera y que saca de la cajuela un cuerno Y que nos encantaría Y todito lo descargo en el suelo De acá se está amaneciendo pero no nos damos por vencidos La parra en la que no acaba ya que extraemos de lo prohibido A veces en un atajo y otras veces en un escalén Pero siempre yo me vengo bien repacado a mano poder Con una bolsa de coca que exclusivamente es para mí Ya que el camino es muy largo y el pajo el aso es pa' no dormir Suba la copa y arrepiente esa bocina, sopa Cinco kilos de la fina son los que bajo aquí en el enfermo En San Francisco son quince porque son mal los clientes que tengo En los Ángeles me cargo, hay nomás un Mercedes quinientos Pero vienen tacuchado pa' despistar muy bien al gobierno Mi celular está sonando, permítanme de qué contestar Es una llamada urgente porque a San Pancho voy a entregar ¡Epa! 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 Anda la clica bien acelerada Parece que traen el demonio dentro Echan cerveza, cerveza por todos lados Vincan y cantan toditos al mismo tiempo Matos y viejas de todos lados Pues cualquier gente es gente grande Gastan y gastan y pagan lo que les cueste Para eso se la rifan, sepan lo gente Al ritmo de noventa millas de amigos de arriba En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la gritera con la borrachera Abriremos las puertas otra vez La noche sin estalla se prepara Presiente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se rique ni se moleste No puede ser que sea contraproducente Se miran y llegan, tocas elegantes Al ego se ve que es gente importante Visten y toman y toman de lo más giro Serán grandes la parranda, está decidido Al ritmo de noventa millas mi amigo El de arriba del toque el bocán Los locos desde ayer Se escucha fuerte la gritera con la borrachera Abriremos las puertas otra vez Al ritmo de noventa millas mi amigo el de arriba En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la gritera con la borrachera Abriremos las puertas otra vez Pensaron verme caer al hoyo Pensaron verme sufrir Se equivocaron todos Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de aquí hasta que Dios lo quiera Me voy de aquí hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle Que haya quien caiga, muera quien muera Ya nos topamos bastante gente Y les topamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Todos pensaban que estaba muerto Se peleaba en mi lugar Que decepción para mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía, preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle Mientras tanto vamos a darle Que haya quien caiga, muera quien muera Ya nos toparon bastante gente Y les topamos así que hay guerra Si no acaba, se van a morir Salimos quedando llanta Y el estereo a lo que daba Mi compa se echaba un pase Yo me aventaba una de bucanas A dos cuadras de nightclub Que se miran unos chotas Le dije a mi camarada Que la clavara bien en las gotas A más de noventa millas Y vamos corriendo en el pigüey Senteamos la adrenalina Por la velocidad de la escalera Y que se aventó un pase Y que se aventó otro pase Mi camarada Pa' relajarse Y que se aventó un pase Si vamos corriendo en el pigüey Senteamos la adrenalina Por la velocidad de la escalera Y que se aventó otro pase Mi camarada Pa' relajarse Chingo a su madre el buey Por andar de enamorado Chingo a su madre el buey Por andar de enamorado Nada más pa' que sepa Que no era un gallo jugado Nada más pa' que sepa Que no era un gallo jugado El que chingo a su madre Fue mi pinche corazón El que chingo a su madre Fue mi pinche corazón Por haberse fijado En una vieja del montón Por haberse fijado En una vieja del montón Tanta mujer bonita Que le ha dado sus placeres Tanta mujer hermosa Que le ha dado sus quereres Pero este pobre imbécil Se buscó una de las peores Pero este pobre imbécil Se buscó una de las peores Ahora a ver cómo le hace Que se aguante el desgraciado Ahora a ver cómo le hace Que se aguante el desgraciado Para que quiso a una Teniendo todo el ganado Para que quiso a una Teniendo todo el ganado ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! Me gusta andarte parada Con mis amigos Me encanta la borrachera Es mi delirio Pasarla de baile, baile Caer mujeres Andar en mi buena troca Por los frigüeyes Y del flamingo Hacia el pandango Voy al rodeo Sino pa'l rancho En el palerán Encuentro picana Ya he destapado Muchas bucanas Y pa' dónde nos fuimos Pa'l norte de California Con gusto me había intentado Con un corrido Pero que se a los inquietos Subale, súbale, 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 primo Y vamos tomando Vuelo que ya oscurece Nosotros somos eternos Sin amanecer Y del flamingo Y del flamingo Hacia el patango Doy al rodeo Sino pa'l rancho En el palerío O el tropicana Y el destapado Muchas bucanas Sabemos que son cabrones Y que son muy decididos A uno le dicen A uno le dicen el plebe A otro le dicen el primo Que les fascinan las viejas Y les gustan los correros Los sabores de baile Como les gusta gastar Les gusta pistear bucanas Y perico pa' volar La super que nunca falte Pues si se deja ocultar Es que el plebe es de los machis Y el primo de la guacana De Sinaloa, Michoacán Está larga la tirada Pero allá en el mister La aquí Hace junto a la manada Arriba Michoacán Y Sinaloa, primo Al perico o el cri-cri Llámale a TV o al primo Ellos nunca rajan leña Porque son muy decididos Son de sangre muy cabrona Y largo está lo prohibido Allá en Phoenix, Arizona También en Pico, Rivera Seguido lo ven pasear Con morenas y con güeras En una camer del año Y en la Lincoln de primera Es que el plebe es de los machis Y el primo de la guacana De Sinaloa, Michoacán Está larga la tirada Pero allá en Pico, Rivera Ahí se junta la manada Se me calentó la sangre Quiero irme a parrandear Mister con mis amigos Ya se cerró otro tanto Viene un buen borrachero Porque ese es mi delirio No le huyo a la chamba Ni le temo a la muerte Soy tranquilo, tranquilo Muy cabrón Si se ofrece Por esto en todos lados Me la paso arreglado En el de hago negocios Y de noche ando enfiestado Sando seco ¡Ale vamos compadre! ¡Que trae pa! Desde ese roto trato Me quedo un buen billetón Pagaré la parranda Que se junte mi clica Pa' ponernos a pistear Ya hay noche y madrugada Tengo suerte en los tratos ¡Ale vamos compadre!